Si ese dinero que se coge prestado, no se dará el uso para el cual fue pedido, Najayo lo está esperando. Najayo, la victoria, y la cárcel nueva de la victoria. Porque si se están llenando los bolsillos del erario público y del dinero del Estado, y usando estos préstamos para otro fin, pues tendrán que darle cuenta a los nietos, tataranietos. No, no, no. Nosotros hicimos una inversión ahí para poner eso más hermoso que puede existir. Eso es como una entrada de Santiago. Mejor que la entrada de Santiago. Dale el monto al pueblo dominicano y a Santiago. Vamos a inaugurar la segunda etapa del Arroyo Durábolo. Vamos a inaugurar también. Sí, porque por etapa. Está el gobierno de las etapas. Vamos a inaugurar el teleférico también. Ya hace un año que inauguraron el teleférico entero. Miren, señores, opinar sobre los préstamos sería algo llamado en la comunicación como un cliché. Es decir, este gobierno está cogiendo mucho préstamo, este gobierno aquello, este gobierno lo otro. Hacer las obras que se están realizando en la República Dominicana conlleva mucho dinero. Y sí, es cierto, que hay mucho préstamo. Ojalá. Y esta no sea la antesala. Y el reconocimiento de una derrota a destiempo donde todo el mundo quiere recoger antes de irse. donde funcionarios que tenían 20 años fuera de gobierno se han llenado de las arcas. ¿Culpable? Luis Abinader no es. Quien aprueba los préstamos es el Senado. Y sabrá Dios lo que hay detrás. Porque cada vez que un senador o diputado firma que es su deber por el cual le pagan un buen sueldo está acompañado de una cosita. Y para nadie es un secreto que todo el mundo quiere ostentar este cargo y que me respeten y que me respeten mis criterios y a la vez pido disculpas a los que son candidatos. No es más que para llenarse los bolsillos. Pocos van a esos cargos a servirle al pueblo. Porque si usted busca y comienza a preguntar en qué le ha servido el ex presidente del Senado que es de aquí de Santiago en qué le ha servido a Santiago usted no encuentra por dónde empezar. Y así un sinnúmero de cosas. Ayer en un comentario dije la posibilidad de sobrevivir en la República Dominicana. En Estados Unidos hay pobres como en otras naciones. Pero esos pobres le duplican los ahorros o lo poco que pueda conseguir un dominicano con un sueldo pírrico para alimentar a su familia. y pueden venir hasta vacacionar aquí. Esos pobres de la de la USA de Estados Unidos en todos los países hay pobres. Pero en este se siente más. Y definitivamente para todo el mundo la pobreza es una enfermedad. Quiero ver el último día de los préstamos que se coja un préstamo para paliar la pobreza de la República Dominicana. Hasta ahí mi comentario. Sueña. Arturo García. Bueno, mi comentario con respecto a lo que se está aprobando en la República Dominicana. Un mensaje a esos diputados honorables que lo hace muy bueno claro está. Esperen esto miren. Si ese dinero que se coge prestado no se da el uso para el cual fue pedido Najayo lo está esperando. Najayo la victoria y la cárcel nueva de la victoria porque si se están llenando los bolsillos del erario público y del dinero del Estado y usando estos préstamos para otro fin pues tendrán que darle cuenta a los nietos tataranietos y vinietos. estamos viviendo en una república en un país que no es no está al nivel de desarrollo de otros países internacionales europeos americanos un país pequeño productivo pero nosotros queremos que nos hablen de la producción de que producimos nosotros de que somos nosotros si no somos nada en este globo porque hablamos de una economía que está el pit en tal punto esto y que lo otro pero siempre vivimos metiéndonos al medio con un préstamo mil millones de dólares de dólares hay una explicación para que esos mil millones serán destinados supuestamente al turismo a otras áreas que supuestamente necesitan inyección necesitan apoyo para desarrollo y crecimiento pero señor presidente si eso que se está haciendo con los préstamos no va a paliar la infracción y va a resolver el problema del tránsito va a resolver el problema en la república dominicana por el cual usted prometió en campaña usted prometió un cambio en campaña que lo que lo agarró una pandemia lo agarró una guerra etcétera otra vez no le pasó a otro gobernante pero no creo que la solución al problema son los préstamos nos estamos endeudando y nos estamos esclavizando a vivir pagando y pagando solamente crédito porque no vamos a pagar ese dinero es una deuda eterna escuchen esto eterna porque no tiene fin no es externa como dicen no eterna no tiene fin no entonces el otro gobierno que venga si este pasa viene con el mismo mecanismo eso es un mecanismo un método que muchos critican y otro punto que corroboro es el punto de la publicidad que 8 mil millones de pesos eso lo hacen todos los gobiernos para mantener el pueblo dormido manipulado y extorsionado ese es mi comentario tu te acuerdas en ese mismo orden nosotros lo que pasamos de 30 que los negocios había un letrero que decía un hombre con cuarto tirado en el suelo que decía yo vendía al contado y el otro con la cara afligida decía yo vendía crédito si una foto que ponían eso va a pasar con la república dominicana y no hay que ser ni siquiera inteligente para saber cual es el futuro que nos espera estemos vigilantes cuidemos porque esta es nuestra isla nuestra dominicana nuestro futuro y nosotros tenemos hijos y los que tienen nietos quieren tener un futuro seguro estemos atentos dominicanos estemos atentos bueno si tu quieres tener tus hijos seguros asegúralos bien en tu casa porque de que los nietos de esos hijos que tu tienes los nietos de ellos no tuyos de ellos van a pagar de este dinero los nietos de ellos van a pagar de este dinero si es que tienen nietos porque como va la economía ahorita también se va a tomar medidas con la cantidad de hijos de hijos que puede una persona tener porque el futuro que nosotros percibimos no es el mejor estamos en un estado que necesitamos dinero ya ángelo me dijo para que dinero se está gastando dinero mira eso está quedando bonito eso ese arroyo de gurabo ese dinero ya ese dinero se cogió no ya ese dinero se cogió el examinamiento de esa cañada vamos nos vamos a montar el monorrie ahora el fin de semana en el teleférico disculpen en el teleférico nos vamos a montar nos vamos a montar en el teleférico el fin de semana vamos a inaugurar la carrera y viene de donde a donde el puente lo vamos a inaugurar se reparó lo vamos a inaugurar pero tú supiste que se reparó y hay que volver a hacer una cubicación porque algo de lo que se reparó no estaba en el presupuesto me dicen que por metro sale a que se yo cuántos millones vamos a inaugurar la carrera vamos a inaugurar la segunda pero como la carrera siempre ha estado ahí vamos a inaugurar el hermosamiento lo que se cayó nosotros hicimos una inversión ahí para poner eso más hermoso que puede existir eso es como una entrada de Santiago mejor que la entrada de Santiago vamos a inaugurar la segunda etapa del arroyo jurado lo vamos a inaugurar también vamos a inaugurar el teleférico también el teleférico entero el teleférico empieza en el puente hermano patiño no no empieza aquí en la junta si en la junta hasta allá hasta para que lado para que lado para que lado no lo sé vamos a inaugurar eso ahora este fin de semana el presidente está aquí se jodieron bueno cuántas inauguraciones lo que crees que vas a ganar se jodieron miren me llamaron de Estados Unidos ayer tú que estás celebrando que vas a inaugurar otra vez cuatro años más yo te pregunto cuántas inauguraciones se va a hacer en el arroyo en el saneamiento del arroyo jurado cuántas inauguraciones hasta diez pero lo estamos haciendo pero lo estamos haciendo como es así pero si fuera solo escúchame si fuera solamente el espacio que se que se remozó recientemente para inaugurarse que hubiese pasado hay que inaugurar pero está bien ya se inauguró no no se inauguró la primera parte viene la segunda etapa pero aparte aparte de inaugurar esa etapa ahora yo no entiendo aparte de inaugurar esa etapa o sea el cuerpo mío se divide en diferentes etapas no se va a dividir no se va a dividir porque cada etapa tiene su inversión tú sabes tú sacar toda esa familia de ahí y darle una casa ahora le voy a hacer la crítica de eso y darle un apartamento y van a inaugurar Puerta de Cangrejo también escúchame estamos trabajando ahí hay mucha gente ahí hay mucha gente en Guravito que pusieron dos estacas y dieron aquí que yo vivo y están viviendo y están viviendo en un lujoso apartamento en Hato de Yaque que no tenían casa y fueron le pusieron dos estacas y una lona aquí es que yo vivo y le entregan su apartamento eso es culpa del que hizo el levantamiento sí pero ese dominicano también necesitaba casa eso hay que verlo porque muchos lo están criticando negativamente pero el que está viviendo bajo un techo está viviendo bajo un techo así es ahora la llamada que recibí de Estados Unidos en la noche de ayer cuando las águilas empezaron ganando una llamada depresiva no no depresiva fue la dos de las águilas aunque me emocioné te voy a dar detalles de eso me llamó una persona de los Estados Unidos y me dijo vota por Abel Martínez porque eso es lo que está sonando en Estados Unidos ¿qué suena? Abel Martínez va a ser presidente señores estoy diciendo lo que me dijeron con eso no estoy diciendo que yo voy a votar que hay una simpatía él es un gran exponente político y a mí me consta porque yo he estado dentro de ese equipo o sea ya no está habla claro habla claro él está diciendo que en un momento dado él estuvo dentro habla claro tú estaba ya no está entonces lo suyo era como una amenaza el peo repréndelo señor ¿qué es lo de este hombre? ¿eh? habla claro ya no está yo sigo siendo amigo de él y bueno que es Moreno y como medio de comunicación lo ha apoyado y como medio de comunicación le he brindado su apoyo pero digo de esta llamada porque por ahí hay unas encuestas que dan ahí mismo y excusame lo que pasa es que eso lo que está en la diápora y aquí es que eso me parece donde está la diápora dominicana ellos entienden que quien cambia un país que quien cambia una ciudad cambia un país excusame ahí mismo ahí 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 en el medio de de ¿a quién es que tú te me pareces? hay diputado a veces de HD fue por ti oíde fue por ti es porque ahí mismo ahí no ha vuelto más miren no es una simpatía pero donde todo está ganado lo demás está perdido y eso es una lógica cuando un candidato disfruta de un 57% porque es el 50% más 1 no es necesario hacer elecciones ¿y quién es que tiene el 50%? Luis Abinader porque yo hablo claro yo no con 10 eso es lo que tiene entonces 53 o 57 es la intención del voto no que el hombre tiene un pero si es ¿es la intención tuya? no porque yo te hablé de una llamada de Abel Martínez ¿verdad? me llamó una persona del centro del mundo de Manhattan por ahí tiene que pasar todo o por lo menos se oye el comentario pero entiendo que hay muchas cosas antes de las elecciones que hay que saber caminarla señor presidente mamá no no